Música Micronoticiero a las azules Música La Fuerza Aérea del Perú participó en la operación Taita en las zonas de mayor riesgo como las regiones de Cajamarca, Moquegua, Ucayali, Huánuco, Ica, Tangna y Lima en los distritos de Chilca y Pucuzana con equipos de respuesta rápida integrados por médicos, enfermeras y técnicos de salud de los ministerios de salud, defensa y del interior Durante la campaña se brindó atenciones médicas a las poblaciones más vulnerables como los mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas que agravan su condición de salud si se contagian El comandante general de la FAP, Rodolfo García Esquerre supervisó personalmente las operaciones Taita reconociendo el esfuerzo y la labor de su personal que lucha contra la pandemia del COVID-19 para proteger a la ciudadanía El 21 de agosto, la entidad certificadora Business Islands for Security Commerce confirmó que la INSPE cumplió todos los requisitos para la certificación en la norma internacional ISO 37001-2016 Sistema de Gestión Antisoborno en sus tres procesos misionales principales inspecciones, investigaciones y seguimiento Este logro obtenido bajo el liderazgo del inspector general, teniente general FAP, Rodolfo Pereira Cunio demandó arduas jornadas de trabajo presencial y remoto para el personal militar y civil de la INSPE debido a la coyuntura actual Con este trascendental hito, la INSPE evidencia la solidez de su compromiso con los lineamientos establecidos por el Estado peruano y la FAP bajo la premisa de tolerancia cero, con el soborno y con cualquier otra modalidad de corrupción Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú realizó el tamizaje FAP en las salas aéreas número 1, 3, 4 y 5 así como los grupos aéreos donde se atendieron a 597 personas se realizaron 375 pruebas rápidas y se entregaron 64 kits de tratamiento COVID Lo propio se hizo en Lima, en la Villa San Gavino y con los vecinos del conjunto habitacional La Cruceta Primera y Segunda Etapa, con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar de la familia y reducir a las personas que pasen por un proceso de emergencia En esta oportunidad se atendieron a 4,564 personas Se realizaron 1,806 pruebas rápidas y se entregaron 170 kits con medicamentos para el tratamiento COVID De esta manera, seguimos luchando con responsabilidad aplicando medidas preventivas contra la COVID-19 por mantenernos sanos y evitar la propagación de este virus y como producto de la campaña de salud Tamizaje FAP la demanda de atenciones por emergencia en nuestro hospital central se ha reducido en un 50% Comando de Control Aeroespacial La Fuerza Aérea del Perú, a través del Ala Aérea Nº 5 en Iquitos participó de la videoconferencia en la 12ª Reunión de Mandos Militares de Frontera Perú-Ecuador En esta reunión se tomaron importantes acuerdos en el plano de la seguridad aérea y vigilancia del espacio aéreo en la zona de frontera los mismos que beneficiarán a ambos países para contrarrestar las amenazas comunes Comando de Operaciones El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávar viajó a Iquitos en un avión Spartan C-27J para supervisar las acciones en la lucha contra el COVID-19 Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Salud trasladó material sanitario, balones de oxígeno y ventiladores mecánicos para abastecer diferentes puntos de atención de pacientes con coronavirus La Fuerza Aérea del Perú trasladó a Lima desde la ciudad de Chiclayo a una niña diagnosticada con hidrocefalia para su inmediata atención en el Instituto Nacional de Salud del Niño La menor viajó en compañía de un familiar, un médico y una enfermera en el avión Twin Otter tal como manda el protocolo para los casos de evacuaciones aeromédicas Asimismo, se realizaron 12 evacuaciones con pronóstico reservado de Piura y Tumbes a Lima Ambos vuelos fueron asistidos por el personal del SAMU y MINSA Dirección General de Educación y Doctrina La Escuela Superior de Guerra Aérea clausuró el programa de perfeccionamiento especializado de control interno en la modalidad virtual sincrónica capacitando a 56 oficiales superiores y subalternos para liderar, planificar y conducir el sistema de control interno de la institución Región Norte El Grupo Aéreo Número 7 en un trabajo conjunto con Direza y la Municipalidad Distrital de Castilla en Piura hicieron tomas de pruebas rápidas a las personas vulnerables y adultos mayores de esa región en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Asimismo, realizaron una evacuación contra la influenza y el neumococo Región Oriente El Grupo Aéreo Número 42 realizó una evacuación aeromédica en un avión Twin Otter versión ruedas trasladando de emergencia a un poblador de la localidad de Caballo Cocha quien presentaba fractura de diáfisis de la tibia con destino a Iquitos Región Callao El Escuadrón de Rescate del Grupo Aéreo Número 3 realizó el seminario Tripulante Sanitario con la participación de 10 paramédicos del Centro de Competencias de Rescate y Evacuación Aeromédica a quienes se les explicó las capacidades de los helicópteros Bell 212, Volco 105, LS y MI 17 además de desarrollar temas aeronáuticos como vuelo con NVG, fisiología de vuelos y taller de CRM finalizando con la inducción y práctica de rescate de tripulaciones cumpliendo el objetivo de capacitar al personal médico para el inicio de operaciones aéreas Especial Concurso Premio a la Calidad e Innovación FAP Precai 2020 Buenos días al personal militar y civil de la Fuerza Aérea del Perú Como Jefe del Estado Mayor General tengo el honor de dirigirme a ustedes para hacerles su conocimiento que en el presente año entre los meses de junio a septiembre se llevará a cabo el decimocuarto concurso de Premio a la Calidad e Innovación FAP 2020 Su participación es muy importante los invito pues los exhorto a que participen mayoritariamente y puedan hacer de este concurso el éxito que nuestra Fuerza Aérea está buscando Muchas gracias Micronoticiero Alas Azules